hola te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a continuar con los bucles en este caso con el bucle for ya vimos algo cuando estuvimos viendo las listas en el vídeo anterior estuvimos viendo el bucle while vamos a crear un cuaderno nuevo archivo nuevo cuaderno y le vamos a llamar 09 bucle for aquí el texto shift enter indicarte que con esta sentencia también podemos repetir el código al igual que hicimos con while pero no tendremos que iniciar ninguna variable ni incrementarla dentro del código que se repite veamos el mismo ejemplo de la tabla de multiplicar como quedaría realizándolo con un bucle for ponemos aquí el comentario tabla de multiplicar shift enter creamos la variable tabla del que le solicitamos al usuario cambiamos a número entero el input y le preguntamos qué tabla quieres ver shift enter print y podemos poner aquí lo podemos hacer con un f string tabla del tabla del y ponemos entre llaves tabla del para que se muestre dentro de las comillas que hemos puesto lo que estamos haciendo como hemos visto en otras ocasiones es mostrar el valor de la variable con el print usando un f string de format y encerrando esa variable entre llaves vamos a empezar con la repetición ponemos la palabra reservada for ponemos para contador en el rango range de 1 a 11 el rango se iniciará en este valor y terminará en este valor menos 1 con lo cual iría hasta 10 que es lo que queremos conseguir intentamos y ponemos resultado será igual a tabla del por contador y mostramos todo esto por pantalla para ello voy a usar el f string otra vez y ponemos aquí tabla del encerrado entre llaves por ponemos aquí contador encerrado entre llaves también es igual a y encerrado entre llaves ponemos la variable resultado cerramos la llave, las comillas y el paréntesis y ponemos el print fuera del bucle for que nos va a indicar fin de la tabla pues bien con esto si tienes el código que realizamos anteriormente era este este era con el while bueno este era el de salir este era el de la tabla ahora si este era el de el while para la tabla de multiplicar y este es el del for para la tabla de multiplicar vamos a ejecutar esperamos que se conecte nos indica que tabla queremos ver por ejemplo el 6 y aquí tenemos el resultado mostrado por la consola digamos o la pantalla donde hemos creado un bucle for que indica que todo lo que esté aquí intentado dentro del bucle se va a repetir un número de veces en este caso cuantas veces pues la que le estamos indicando aquí desde 1 hasta 11 menos 1 o sea desde 1 hasta 10 se va a repetir todo esto va calculando la tabla que le hemos indicado en esta parte por el contador y el contador esta vez no lo tenemos que incrementar nosotros se va incrementando en esta línea porque va siendo como un recorrido dentro del rango que le hemos indicado vamos a continuar realizando algunos ejemplos más para ello voy a crear lista, tuplas y diccionarios para recorrerlo por ejemplo una lista podríamos poner 1,2,3,4,5 una tupla recordemos que la lista la iniciamos con corchetes la tupla con paréntesis vamos a hacer lo mismo 1,2,3,4,5,6 me he saltado el 3 lo voy a poner aquí voy a poner otro número más aunque se ha repetido vale tenemos lista tupla vamos a crear otra lista que en este caso le voy a poner tupla dentro para ello ponemos 1,2 por ejemplo tenemos aquí coma paréntesis 2,4 coma paréntesis 3,4 y vamos a crear también un diccionario diccionario igual el diccionario recordemos que iba entre llaves y le poníamos una clave por ejemplo e dos puntos y le damos un valor a esa clave voy a poner otra clave f dos puntos le doy otro valor y vamos a poner otra clave dos puntos y otro valor ya tenemos creado la lista y diccionario que vamos a usar curso shift enter y ahora vamos a recorrer la primera lista pues la primera lista podríamos poner for número in lista dos puntos print número hacemos shift enter y aquí tenemos la primera lista y aquí el resultado de recorrer los valores dentro de esa lista vamos al siguiente vamos a recorrer la tupla la tupla sería igual for número in tupla print número shift enter y aquí tenemos hemos recorrido la tupla que teníamos creada aquí vamos a continuar vamos a recorrer la lista número 2 for número in lista 02 dos puntos print número shift enter y va recorriendo pero como vemos tenemos pares si ponemos aquí número y le damos un valor por ejemplo el 1 vamos a hacer shift enter y nos da parte de esos valores cuál sería el otro valor tengamos en cuenta que el índice empieza siempre por 0 entonces ponemos corchete y ponemos 0 shift enter y ahora tenemos la primera parte de esa tupla y la segunda parte voy a poner aquí también que nos lo dé todo y así vemos que nos va dando el primer valor el segundo y entero entero primer valor y segundo bien ya hemos visto como dentro de cada una podemos también ir mostrando los elementos que contenga en esa estructura de datos el diccionario pues como ya vimos cuando vimos los diccionarios sin haber visto el bucle for tenemos para clave valor en diccionario punto items print clave print valor shift enter y aquí tenemos clave valor clave valor clave valor si solo queremos sacar los valores tendríamos que poner punto values o punto keys si solo queremos sacar la clave bien con esto terminamos el bucle for espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias y también